saludos amigos hoy un nuevo día aquí en nuestro canal locos por el marisco hoy vamos a hacer unos ricos tacos de pescado aquí en la disca y compramos aquí tenemos ya el cilantro la cebolla la guardada tomate el chile y hoy lo vamos a hacer los tacos de filete de lovina vamos a partir los filetitos en trozos para tacos aquí tenemos este harina sal pimienta un huevo le vamos a echar cerveza y empezamos a batir le vamos a poner un chorrito de mostaza aquí seguimos batiendo y ahorita le vamos a echar una cucharadita de honor suiza para agarrar una consistencia más suave y ligera ya le agregamos más suiza y seguimos batiendo y ahí se le va agregando más cerveza a como uno guste y la quiera más líquida la harina y la mezcla para mejor sabor aquí estamos quitando todos los grumos para que quede suavecita y listo para echar el marisco el pescado lovina filete de lovina nos faltó la sal un poquito más de sal para que agarre su sabor rico aquí ya le echamos sal y pimienta llevamos taza nor suiza huevo cerveza y la harina cuando no hacemos nosotros nuestros buñuelos los compramos aquí en este lugar aquí en tijuana en la altamira avenida parís 1441 unos ricos buñuelos endulzados con piloncillo y seguimos aquí haciendo la mezcla para el pescado aquí ya tenemos todo el filete de lovina en tiras para taco y ya está listo nuestro nuestra disca le vamos a empezar a echar aceite y seguir aquí aquí le vamos a echar sal pimienta y empezamos a revolver para poner en la harina y empezar a freír aquí ya empezamos aquí ya empezamos a echar los mariscos tenemos aquí la mezcla con los con el pescado filete de lovina y echamos nuestra primera tanda y esperar a que agarran un bronceado algo color y se sacan aquí en nuestro canal locos por el marisco unos ricos tacos de filete de lovina aquí están empezando a agarrar color cafecito doradito aquí nos estamos disfrutando una tecate light aquí ya tenemos nuestra primera tanda aquí les están dorando pescado y aquí tenemos nuestra mesita tecate ya tendrá como unos 30 40 50 años esta mesa pero aquí sigue todavía ahí ya a ah y